Según el sondeo que realiza semanal el Instituto de Defensa al Consumidor, la canasta básica tuvo una baja de al menos 13 córdobas con 73 centavos. Sin embargo, hay seis productos que su costo continúan estando caros para el consumidor. La posta de res, la posta de cerdo, el pollo, los huevos, los frijoles y el repollo. Estás hablando de seis productos que aumentaron sus precios. Por ejemplo, el arroz se mantiene en 18 córdobas, los frijoles pasaron de 35 a 36 córdobas, aumentaron un córdobas, el azúcar se mantiene en 13 córdobas con 50 centavos, el aceite de granel 48 córdobas, el queso se mantiene en 60 córdobas, debería haber bajado un poco más. El pollo entero pasó de 48 a 50 córdobas, dos córdobas aumentó. La posta de res, de 110 a 120, aumentó 10 córdobas. La posta de cerdo, de 80 a 85 córdobas, aumentó 5 córdobas. Pomares indicó que para esta semana los perecederos bajaron de costo. El tomate de cocina, para cocinar, 40 córdobas el balde. La cebolla blanca, 18 córdobas. Las papas, 18. La chiltoma para cocinar, las chiltomas Natalie, 20 córdobas la docena. El plátano, 6 córdobas. La naranja, no hay precio, no había naranja. Y el repollo está en 60 córdobas en el mercado oriental. Si usted busca un repollo en Río Blanco, anda por 120. Si te va a Blufil, cuesta 150. Si se va a Diriambas, le cuesta 90. Y así sucesivamente. En Managua, en el oriental, cuesta 60 córdobas, un repollo mediano. Noticias 12, Darlen Tellez.